Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lola, para todos los que no me conocen, estamos con Guido, un gallego, que le vamos a hacer unas preguntitas, una entrevista cortita. Aprovecho para decirles que estamos sin mascarilla, porque estamos con la distancia que corresponde. Así que, hola Guido, ¿cómo estás? Hola Lola, muchas gracias por invitarme. Al contrario. Contame Guido un poquito quién sos, a qué te dedicás, un poquito... Haceme algo breve de lo que sos vos y lo que haces. Bueno, yo me llamo Guido, soy de Lugo, de todos modos mi padre es argentino, de Avellaneda concretamente, y nací en Lugo en el año 85, desde los 18 años estoy en el mundo del turismo, ahora mismo tengo 35, estuve 11 años fuera de Lugo, viví en cuatro países, en Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, también viví en Coruña y en Santiago de Compostela, y regresé a Lugo después de todo este periplo, en el 2015, y fui, digamos, entrando en el mundo del turismo de Lugo, primero en agencias de viajes, organizando muchas excursiones y viajes por Galicia y también al extranjero incluso, fuimos a la Bretaña Francesa, fuimos a Portugal, a muchos sitios, y poco a poco se fue dando en lo que ahora estoy, que es que tengo mi proyecto propio, Guido Guía, en el que como autónomo, digamos, tengo un proyecto de guía turístico, digamos, de paseos guiados, de visitas guiadas, principalmente en Lugo Ciudad, pero en toda la provincia de Lugo, que es lo que más defiendo y promociono, porque, bueno, lo vivo con mucha pasión. ¿Te gusta lo que haces? Muchísimo, estoy muy contento con lo que hago. Bien, ¿y por qué decidiste ser guía turístico? ¿Hay algo que te llevó a eso? Pues mira, a nivel familiar seguramente tengo influencia de los dos lados, porque, bueno, mi madre profesora de Historia durante más de 40 años en secundaria y bachillerato, y mi padre periodista. Ninguna de las dos profesiones es la mía, pero creo que tienen bastante en común, claro, la comunicación, la historia, etc. Entonces, sí que es cierto que yo no me lo había planteado hasta el último año antes de la universidad. En ese año hice un test de orientación en el instituto, un poco, bueno, para ver qué carreras podían corresponderme más por mi orientación y tal, y salieron periodismo, justamente, creo que también salió algo de INEF, que es de actividades deportivas, y salió turismo, entre otras, ¿no? Y ahí me di cuenta de que había una carrera que yo no conocía, nunca me lo había planteado, y me resultó curioso. Entonces empecé a investigar, también me gustó el lugar donde podía estudiarlo, que es Acoruña, que me gusta mucho la ciudad, tenía amigos que también querían ir allí, y entonces me decidí por esa razón. Y fue un acierto porque aquí llevo 17 años en este mundo. Bien, bien. ¿Y recomendás, Guido, Lugo o Galicia en general, algún lugar de Galicia, en este caso Lugo porque es donde vivimos ahora, pero ¿recomendás para vivir acá y por qué? ¿Por qué recomendás este lugar si es que lo haces? Bueno, yo siempre lo he recomendado porque siendo de aquí, habiendo vivido en otros lugares, incluso en otros países, sé del valor que tiene Lugo y Galicia como lugar del mundo con calidad de vida, porque es una tierra con mucha calidad de vida. Pero es cierto que ahora con esta cuestión de la pandemia, todavía mucho más, porque Galicia al final es un lugar de mucha naturaleza, de un estilo de vida muy sostenible, comparado con otros lugares, evidentemente. No siempre tenemos que mejorar, pero es un lugar muy agradable, ¿no? Y de hecho, no es casualidad que este año, justo lo leía hoy en un reportaje, de que muchos municipios rurales de la provincia han ganado población. ¿Por qué? Porque con el tema del teletrabajo y con el tema de la puesta en valor de este tipo de lugares para vivir, es una tendencia que yo creo que va a seguir así. Que va a seguir así, perfecto. Recién mencionaste que vos tenés a tu papá argentino. ¿Conocés a Argentina? ¿Qué tenés para decirme de lo que conoces y de los argentinos en general? Porque si tu papá es argentino, me imagino que conoces un poco de los argentinos. Claro. Yo de hecho, es más, me siento un poco argentino. No sé decir el porcentaje, porque es cierto que, bueno, sobre todo la gente de Lugo y de Galicia saben que yo soy un gran reivindicador del ser de Lugo, del ser de Galicia, ¿no? O sea, yo defiendo mucho Lugo y Galicia, y quizá como profesional no se conoce tanto este lado mío personal, que es el argentino. Yo desde pequeño aquí en Lugo, mucha gente me conocía por mi lado argentino, porque es lo distinto de mí aquí, ¿no? Incluso mi nombre. Mi nombre es muy poco común aquí, no he conocido ningún otro guido en Galicia, en Europa, digamos, he conocido en Italia o en Alemania, en Holanda, pero no por estos lados, ¿no? Entonces, tengo a Argentina muy adentro, ¿no? Desde muy pequeño. Entonces, si me preguntaba si conocí a Argentina, he estado cuatro veces. Cierto es que la primera vez ya tenía 20 años, es decir, hasta los 20 años nunca fui. Nunca había ido. Nunca había ido. Y a mí Argentina me apasiona. Es verdad que nunca viví en Argentina, y eso es otra cuestión que no puedo valorar, pero desde luego como visitante y como medio argentino, quiero mucho a Argentina, la llevo muy adentro del corazón, y espero ir muchas veces más porque me entusiasma. Incluso profesionalmente he valorado, en alguna agencia de viajes de las que trabajé, valoramos, digamos, la posibilidad de organizar viajes allá también, que me encantaría, ¿no? Yo también conozco mucho Uruguay, porque mi padre vivió 20 años en Uruguay, también lo tengo muy adentro, Uruguay. Parte de Brasil también. De hecho, perdón que te interrumpo, yo soy uruguaya. Ah, mira. Nací en Uruguay, a los 7 años mis padres decidieron ir a vivir a Argentina, ya lo conté en muchos videos, y bueno, y de ahí viví 40 años en Argentina. Pero sí, yo soy uruguaya, así que también son países que te tocan, ¿no? De alguna manera, por más que uno no haya pasado tanto tiempo por ahí o vivido en ese lugar, son países que vos decís, bueno, te llegan de alguna manera. ¿Y qué podés decirme de qué es lo que más te gusta de los argentinos, por ejemplo? O lo que menos te gusta que vos digas, oh, esto no me gusta, esto de ellos, o esto sí me encanta de ellos, me apasiona. Sí, pues de los argentinos lo que más me gusta probablemente es la pasión con la que se vive, ¿no? Y de hecho yo me siento muy identificado y creo que incluso en mi proyecto profesional o en mi vida personal aquí, destaca esa parte mía argentina, ¿no? Porque me siento muy pasional, me entusiasmo mucho con las cosas y eso lo veo en Argentina, ¿no? Y de hecho, algo que me gusta mencionar como curiosidad, ¿no? Que yo desde pequeño mis ídolos y, ¿cómo decirlo? Y personajes que me gustaban eran mucho argentinos, ¿no? Pues evidentemente de pequeño soñaba con jugar como Maradona, por ejemplo, ¿no? Luego de adolescente la música que escuchaba, Calamaro, mucho rock argentino, digamos, ¿no? Y luego, bueno, también tengo mucha afición actualmente por Messi, en su momento por Ginóbili, el jugador de básquet, yo jugué a básquet toda mi vida y de hecho mi único apodo así popular ha sido que me llamaban Guidovili jugando a baloncesto por esa relación con Argentina. Por esa relación. Entonces ya digo, me gusta mucho esa parte de Argentina, igual que me gusta también que Argentina es un país muy lector o por lo menos considero que más lector, los argentinos son más lectores que los europeos, diría incluso, ¿eh? Norma, o por lo menos los que yo he conocido, hay una inquietud cultural que me gusta. En Uruguay también destaca mucho, ¿no? Y en la parte negativa no puedo decir nada porque yo, ya digo, soy un enamorado de Argentina y creo que los aspectos negativos los tiene cada persona individualmente, ¿no? Más allá del país en que, nada. Exactamente, exactamente. Hace poquito hice una entrevista con una argentina que vos la conocés, Fran, una argentina que vive en España y le hice la misma pregunta que te voy a hacer ahora a vos, que es si pudieras cambiarle algo a los argentinos, ¿qué les cambiarías? Pues nada, realmente nada, un poco por lo que decía, ¿no? Porque en general, pero esto me pasa con todas las nacionalidades, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, bueno, como en todos los lugares, pues hay problemas de racismo, de xenofobia y demás y a mí me pone mal todo eso, ¿no? Porque creo que ningún colectivo, ninguna etnia, ninguna nacionalidad se merece ninguna calificación negativa. Las positivas todavía porque estamos aquí para disfrutar de la vida y ser alegres, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para cambiarle algo, no? Para cambiar algo a alguien. Entiendo, entiendo que, bueno, que es algo que se puede charlar y todo eso, pero yo personalmente no cambiaría nada. No cambiarías nada. Y ahora cambiando un poquito de tema, contame como guía turístico, a ver, ¿qué lugar de Lugo o de Galicia no podemos dejar de visitar? ¿Qué lugar vos decís, no, esto no te lo podés perder? Bueno, yo siendo de Lugo y además apasionándome la historia como me apasiona, no puedo negar que aunque sea un lugar ya muy conocido y del que se habla mucho, es sin duda el icono de Lugo y yo creo que también quizás de Galicia a nivel histórico que es la muralla romana de aquí de Lugo, ¿no? Es la única muralla romana completa del mundo. Así que es algo muy llamativo que además experimento como profesional viendo las reacciones de los turistas y viajeros que vienen aquí y se fascinan con la muralla que además es uno de los monumentos más sociales del mundo. Yo que he viajado puedo valorar esa característica que tiene la muralla, ¿no? En la muralla la gente de Lugo, corremos, es casi nuestra pista de atletismo a veces, de hecho siempre se suele decir que los lucenses medimos las distancias en vueltas a la muralla. Yo que ahora estoy volviendo a empezar a correr, que siempre me gustó, pienso cuántas vueltas a la muralla sería, aunque vaya por otro lado, ¿no? Claro. Entonces es un monumento muy especial, ¿no? Pero después de Lugo y de Galicia hay que destacar en dónde estamos ahora, ¿no? La naturaleza. Ahora estamos en el Parque Rosalía, que es un parque muy popular y simbólico para Lugo, pero más allá también de los parques es la propia naturaleza y natural que tenemos en Galicia, ¿no? Y en Lugo. De hecho Lugo destaca mucho, entre otras cosas, porque el mundo rural está dentro de la ciudad también, ¿no? Que es algo que destaco mucho en los paseos y en las visitas. Le enseño a los viajeros cómo aquí todavía mis vecinos, de mi edificio, cultivan tierras muy cerquita de casa, ¿no? Y eso es un privilegio que creo que tenemos aquí, siendo una ciudad de 100.000 habitantes. Perfecto, perfecto. Contame, Guido, qué es lo que te dejó... Este año que pasó fue muy difícil para todos. Creo que no hay una persona en el mundo que no se vaya a acordar de lo que fue el 2020. Contame qué te dejó este año a vos en lo personal, este año que vivimos tan difícil todos. Bueno, particularmente me considero una persona que valora mucho lo que la vida nos da, ¿no? Que creo que es algo importante, que bueno, todos progresamos en ello, no nacemos así, pero yo creo que con el paso de los años todos vamos valorando más lo que la vida nos da, ¿no? Que es mucho, ¿no? Pero pese a ello, y lo digo porque lo he sentido mucho. Pese a ser una persona así, multiplicó este año muchísimo esa sensación que ya tenía de siempre, ¿no? Digamos que el 2020 me ha hecho valorar todavía mucho más todo lo que ya tenemos, ¿no? A veces estamos pensando en planes de futuro y lo que queremos conseguir y no sé qué, y no valoramos tanto lo que ya tenemos. Eso sin duda me lo ha enseñado este 2020 y luego, bueno, a nivel personal he tenido la suerte de que a mí no me ha afectado ni tampoco a mi entorno, pero sí que te hace pensar mucho en el mundo y en la necesidad de que haya un equilibrio, que nos ayudemos unos a otros, ¿no? Me ha hecho también potenciar esa parte que todos tenemos que potenciar, que es la solidaria con los demás, ¿no? Y creo que tenemos que ayudarnos mucho, ¿no? Unos a otros. Exactamente. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Y qué planes tenés para este año que acaba de empezar? ¿Tenés algo en mente, algo que quieras hacer? También es un poco lo que hablábamos recién, no podemos proyectar a largo tiempo porque no sabemos qué va a pasar o que hay que vivir, me parece, más el día a día y el momento hoy y no proyectar. Uno a veces dice, bueno, el año que viene me quiero ir de vacaciones o en dos años me quiero, no sabemos qué es lo que va a pasar, creo que quedó demostrado este año que se fue, ¿no? Pero ¿qué tenés en mente para decir, bueno, con mi trabajo o con lo personal para este 2021? Sí, pues la idea que tengo realmente es más o menos continuar en la línea que estaba trabajando en el 2020 y también en la línea en la que viví el 2020, ¿no? Sí. Evidentemente fue un año en el que nos tuvimos que ir adaptando más que nunca unas circunstancias particulares, ¿no? Y este año, aunque se espera que sea mejor, pues no sabemos cómo va a ser, ¿no? Entonces la idea es un poco esa. En el 2020, digamos que triunfó o se convirtió en más tendencia lo que yo ya venía trabajando de tiempo, que es el turismo de proximidad. Desde que volví a Lugo, pues organicé muchos paseos y viajes en la propia ciudad, viajar en nuestra propia ciudad y en nuestro propio entorno, eso triunfaba ya de antes y ahora, pues ya digo, es una tendencia que vamos, en 2020 no tuve ningún paseo ni viaje en el que no se llenase el cupo, que es increíble, ¿no? Eso fue. Sin haber turismo internacional, que no lo hubo, ¿no? Entonces esto, la idea es seguir así y a nivel personal, pues he hecho muchos viajes también por Lugo y por Galicia, seguiré un poco en esa línea. A mí que me gusta viajar también a veces, pues al extranjero y sobre todo a lugares donde viví, que me gusta volver, ¿no? Pues a ver amigos y todo eso, en Francia, en Italia, Alemania e Inglaterra, pues eso lo vamos a postergar de momento hasta que se pueda y, bueno, pues eso, seguir apostando por este turismo de proximidad. Bien, me parece muy bien. Vamos terminando con esta encuesta. Primero te quiero preguntar si quedó algo que vos me quieras decir, algo que no te haya preguntado, algo que quieras agregar. Vamos a dejar igual acá abajo, en la cajita de información, todos tus redes sociales, guido guía, todos tus datos, todo para que la gente te pueda encontrar, pero hay algo que nos haya quedado por preguntar, guido. Bueno, pues sí que me gustaría destacar, ya que estamos en esta oportunidad, destacar, bueno, el aprecio que tengo por toda vuestra familia. Os conocí a todos gracias a Christopher, que es un gran amigo que hice ya hace dos años, cuando vino. Nos conocimos justamente gracias a grupos que yo organizo, bueno, de WhatsApp y demás, para organizar todo esto de los paseos. Un día propuse si alguien se animaba a venir a Santiago, porque yo tenía que ir a guiar una visita, por si alguien quería aprovechar. Nos conocimos así, hemos hecho una gran amistad. Ahora, la familia, estáis con ese proyecto de la romería y de Dolce Francesca, que me entusiasma. Sí, que eso también, perdóname, me interrumpa, es un café, bar, la romería, que son chicos argentinos que vinieron a poner un bar en España, es cafetería y todo eso, que después vamos a hacer un bar, un bar, perdón, un video ahí en el bar y se los voy a mostrar. Ahora sí, perdón, quería no olvidarme de ese detalle. Claro, pues eso, destacar el aprecio que tengo por toda la familia. También destacar el valor que yo le doy a que gente de fuera vengáis a poner en valor la ciudad, porque yo lo veo así. Mi padre es argentino, tengo mucha sensibilidad hacia todo el colectivo inmigrante, porque lo conozco, lo he vivido familiarmente en el sentido de que mis abuelos fueron gallegos que emigraron a Argentina. Mi padre fue un argentino que emigró aquí. Yo he vivido cuatro años en otros países. Entonces sé mucho sobre ese mundillo y sé, como lucense, todo lo que los inmigrantes habéis aportado, incluso de mi familia, aquí. Incluso Christopher, que hablaba de él, lo he mencionado muchas veces en entrevistas y en reportajes, cómo él ama la muralla, el río, incluso la anécdota divertida. Es fanático de Lugo. Exacto, que le cuenta sus cosas a la muralla. Y bueno, volver a insistir, lo mismo, en el proyecto gastronómico de la romería y de Dolce Francesca y también las especialidades de Christopher, que en Instagram se puede encontrar como Chechaldú. También vamos a dejar las redes sociales. Exactamente. Hace unas empanadas argentinas buenísimas. Increíbles, increíbles, porque bueno, yo es que me encantan las empanadas argentinas. Concretamente la de Unitas me fascina, ¿no? Y ya digo, pues que hayáis venido, no solo para mí, para mucha gente, ha sido la oportunidad de o bien probar esta gastronomía o bien acercarla a Lugo, porque hay muchos argentinos que no podían encontrar alfajores hechos aquí, empanadas hechas aquí. Y bueno, es una maravilla. Exacto. Bueno, Guido, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por estar. Ahora vamos a dejar todas tus redes sociales, como lo dije recién, para que la gente te pueda encontrar también ahí. Vamos a hacer un paseo en algún momento con vos. Nos encantaría. Les dejo un fuerte abrazo. Suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron. Denle like a los videos y sigan del otro lado. Gracias por estar ahí y nos vemos muy prontito. Chau, chau.